Tú sabes muy bien, qué va a pasar She call me every night, because she wanna talk Pero también quiere que le dé contact Every night, she wanna try Tú sabes muy bien, qué va a pasar Le gusta la cosa caliente, caliente, así como el flaco Por eso que no quiere coro contigo, tú eres muy novato Mientras tú le compras ropa y cartera, tú le clavo el saludo Y usted, hermano mío Le digo una cosa La humildad no se refleja en cuanto yo tenga, en cuanto yo tenga ¿Usted sabe cómo se refleja la humildad? En cuanto usted me refleja como mí Desde el primer momento que lo conocí Usted siempre me ha tratado con el respeto Y yo siempre me ha tratado usted con el mismo respeto ¿Usted sabe por qué? ¿Por qué viene? ¿De dónde está el carro? ¿De dónde vengo yo? Saludos, broDR Bueno, como pueden ver en el video que puse al principio de este video Es el último momento en el cual Don Miguel Le dedicó esas tan bonitas palabras al ARFA para que quedara claro de que es un líder del movimiento urbano en República Dominicana Eso fue, si no me equivoco, fue el día 12 o 13 de noviembre del año 2016 Durante el after party que hizo el combo de los 15 mientras celebraban su sexto aniversario en ese año Eso fue en la discoteca Éxodo Este video yo lo conseguí vía un video que a lo mejor que había subido en ese entonces Hablando de ese acto tan bonito de parte de Don Miguel Donde le demuestra al ARFA de que lo más importante no es si tú tienes o no tienes Si quién eres o no eres, sino la parte humana de cada persona Y creo que esto me gustaría que una persona como el ARFA lo vea O sea, y trate con el mismo Miguel, traten de unirse mejor, ¿no? Ustedes se imaginan que Don Miguel y que el ARFA, entre los dos, hagan una colaboración Y que le metan mano, o sea, a eso creo que se puede ir a lo internacional Y creo que en ese caso el ARFA no necesitaría un boricua para pegar internacional Creo que entre nosotros los dominicanos podríamos lograrlo Pero nada, yo creo que este video lo hago breve Porque es que como, bueno, ayer fue, fue de TVT Hoy ya es viernes Y lo quise hacer ayer, pero como tenía otros temas, lo traje hoy Y creo que el video demuestra que en este género urbano hay que madurar O sea, no solamente en lo musical, sino también en lo personal Y Don Miguel para mí es una persona que tiene la cabeza bien puesta Aunque él, para mí, siempre ha sido un artista que tiene todo el potencial para ser internacional Pero que no ha aprovechado porque creo que Don Miguel es un poco conformista Creo que sí, creo que Don Miguel contiene buena comida Con tener su casa buena, con tener su familia en buen estado Creo que con eso Don Miguel es feliz Pero Don Miguel no piensa quizás como hace unos años atrás Estuvo pensando cuando hizo la colaboración con Pitbull Cuando aquí en República Dominicana Miguel entre el año 2000, diría 2012 al 2016 Pegó más de 10 temas seguidos Don Miguel estuvo en un momento que daba miedo O sea, el potencial que Miguel tenía daba miedo Y internacionalmente creo que todo el mundo se dio cuenta Y es cierto, creo que desaprovechó esa firma con Pitbull No le sacó el provecho que debió sacarle Creo que debió Miguel o buscar una firma con una disquera Como Sony, como Universo, como Warner Creo que debió quedarse ahí Y nunca bajarle Creo que cuando el Alfa le toque la oportunidad de eso Es algo que estuve hablando al principio de años Ustedes se imaginan que el Alfa logra una firma con una multinacional como Sony Si lo logra, es peligroso Porque, no sé por qué Pero el dominicano siempre ha tenido ese problema Los artistas urbanos dominicanos han tenido ese problema De que cuando firman con una multinacional Como que lo engabetan Podemos hablar del caso de Poeta Callejero Podemos hablar del caso Actuar Que está sucediendo con los Blanquitos ¿Qué ha pasado con los Blanquitos después que firmaron? O sea, los Blanquitos aquí se fajaron Se mataron, hicieron todas las inversiones Y todas las relaciones para pegar Telacuti Las pegan Las pegan de una manera increíble Creo que Telacuti es uno de los mejores temas De música urbana en República Dominicana Que se han pegado en este año ¿Y qué ocurre? Filman con Sony Sony Latin Music Y se quedan ahí O sea, no hemos visto nada Se supone que si te filman Tú tienes que seguir trabajando Porque eso ha sucedido con muchísimos artistas Por ejemplo, la nueva generación de Puerto Rico Ozuna, filmado Sigue con su carrera Brian Myers, filmado Sigue con su carrera Otros más por ahí En la caja de comentarios pueden decírmelo Artistas de Puerto Rico Que han filmado Y han seguido su carrera normal Han seguido con la pegada Pero los dominicanos no No sé por qué No sé si es la forma de firmar los contratos No sé si es la preparación del dominicano O sea, del equipo de trabajo de los dominicanos Que no permiten que el artista siga sonando Porque, conchole Si filmo Mantén mi carrera por los altos Porque se supone que si ustedes me firmaron Es porque ustedes encontraron algo positivo en mí Entonces eso ha faltado No sé por qué Y me da miedo de que en algún momento Al Alfa le toque filmar Que puedo asegurarle que el Alfa Ha recibido propuestas Con alguna multinacional Para, pero soy yo el que la mato Si como camina cocinándole mamacita Guárdame el con con La llamo le sube la presión A Macintosa baila Lebrón Le gusta freccea en el funk Trágame hene en ese vasofón Que la voy a tratar bien suavecito Y con mucha pasión